Tu opinión es una mierda Y la mía también Os voy a explicar por qué digo eso Os voy a explicar también Muchas más cosas, muchas más preguntas Si no os gusta ver a Isaac Me da igual, quedaros a verlo porque Esto lo utilizo yo para responder muchas cositas Para charlar de... Un poquito de actualidad Estoy jugando con Eve, Evie, Eva Como se llame la loca, el pájaro Porque no tengo nada hecho en difícil con ella No he jugado yo mucho a Isaac No te creas tú, eh No he jugado yo mucho Pero esta es mi opinión, eh Respect me ¿De qué más vamos a estar hablando? Porque todo esto lo tengo yo aquí hecho en una lista Estas son demasiadas cosas Lo primero y más reciente ¿Por qué no voy a hacer el Resident Evil 7? O sea, el DLC ¿Por qué no me lo voy a pillar? También, ¿qué más cositas vamos a hacer? Porque el Dark Souls 3 sale en marzo, a finales Pero aquí yo todavía queda un poco para eso Entonces, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Qué cositas podemos esperar que subas? ¿Qué coño estoy haciendo con Skyrim? ¿Qué es eso de Skyrim que he subido? Que la gente es una serie, no es una serie Lo va a seguir subiendo, no lo va a seguir subiendo Fue cosa de un día ¿Qué es eso? ¿Qué anda pasando también con el perrete? Que ya tenemos una fecha para la operación Que pasa también con mi madre Y sus piedrazas Tiene varias y gordas en el riñón ¿Qué ha pasado? Porque hemos ido ya a que le hagan lo que le tenían que hacer La prueba de esta para intentar rompérsela Os contaré un poquito también lo que ha pasado Que es lo que hablamos en parte en el último Isaac Y fue una partida de mierda Así que hoy que nos vamos a hacer una buena partida Está bien, cerrar el círculo Y también Nos han comentado Hemos visto a los colegas ya poner los cables Que dentro de poco va a haber fibra óptica por aquí Pero Aunque es una buena noticia No es la mejor De las fibras ópticas posibles Para acá, para allá Pero bueno, es muy buena noticia también Ahora Lo llamativo Lo que yo he usado como título Para quedarme con tu atención ¿Cómo que mi opinión es una mierda? ¿Y la tuya también, Asha? Eso fue ya hace bastante tiempo Paja que lo tenía apuntado en la pizarra Porque es algo de lo que me gusta hablar El tema de La opinión De cada uno Que no es que siga yo molestado con el Shabab Porque fue simplemente un comentario tonto que puso Y yo le respondí Pues tonto también, ¿no? Porque Es muchas veces como si Como si tú estás en tu casa Llega alguien que no has visto nunca Te suelta una tontería Que no te hace a ti daño Ni es nada personal Pero es una tontería Lo que ha dicho Y sí Y el punto de opinión Me parece una mierda, ¿no? Y va el chaval en plan No sé qué es mi opinión Respect me Que si el foro no le da No sé qué, no sé cuánto En resumen Era un chaval Que sin mala intención Ya digo Me va a matar Yo me voy a poner trucos Yo esta partida la hago Así que me vaya a dar un segundito Pero el chaval Sin mala intención No, pues Tenía una idea hecha del juego No había visto nada del juego Y se hizo una idea Totalmente su culpa Si te hace una idea Y el juego es otra No te puedes No puedes decir Oh, esto es una mierda Y Tuvo una expresión Muy de Revista barata de videojuegos De escritor chungo En revista barata chunga De videojuegos Es un juego de esos Que ladran mucho Y muerden poco Y dice Vamos a ver, primo Que no te he visto la cara nunca Porque después Me ha pasado más de una vez ya Que digo Mira qué tontería Está diciendo esta persona Y de repente Ah, pero me pongas por Twitter O no sé qué No sé cuánto, ¿no? Pichita Es que Estaba hablando un público Una subnormalidad, ¿no? Pero bueno Que no es porque dijera Este juego es una mierda, ¿no? Porque Opiniones Todos tenemos una Cuando yo le dije a él Pues mira Tu opinión me parece una mierda Fue más en plan Escúchame No estás argumentando Te estás molestando Por algo Que no tiene sentido Estaba claro Lo que era el juego No desde que se anunció Joder Pero desde que tú ves El juego Sabes de lo que va Si no has estado al día Y te esperas que el FIFA Sea un juego de coche Y resulta que es de furbo No puedes decir Ah, es otro juego De esos que hacen Ahora Es que fue Fue muy tonto el comentario Con todo el cariño del mundo Ya digo No fue nada personal Yo no me molesté Me molestó el comentario Me toca más los huevos Que alguien diga Una tontería así Me da igual Si tienes 11 años Si tienes 21 Que me digan Y yo Ah, chavete la mierda Deja de hacer vídeo No vales para Porque digas Ay, qué ve lo que ha dicho Le doy hasta una manita arriba ¿Sabes? Pero cuando alguien va de Uh, estoy Es mi opinión Estoy argumentando Y es una tontería tan gorda Pues en aquel momento Ya digo Estaba respondiendo comentarios Sería por la mañana O en mediodía Yo no sé cuándo sería De vez en cuando Me siento a responder Los últimos 2 o 3 vídeos Todos los comentarios Que veo que tienen algo Que responder y tal O devolver un poquito El cariño que dejáis También, cojones Y sí Podía haberle dicho Pues tu comentario Es uno de esos Que ladran mucho Y muerden poco ¿No? Devolverle con lo mismo Y no le estoy faltando Entre comillas Pero es que también Tiene una cosa ¿Por qué no puedo faltarle a alguien Porque me salga de los huevos? Que es lo que decían antes Yo estoy en mi casa Yo estoy ahora aquí Tranquilo jugando a la Isa Me viene alguien Me abre la puerta Y me suelta una tontería No me está insultando a mí Nada de nada O tú estás en la calle ¿No? Se te cruza un loco No lo conoces de nada Te suelta una tontería Porque si de aparte Si es otra persona Que con Uma Con otro que alguna vez Habéis visto en los vídeos Del Rainbow Six Hemos estado discutiendo eso De los DLC Que la gente está loca Que por qué lo siguen comprando Y yo Pero no hombre Hay DLCs buenos DLCs malos No hay que criticarlo todo Para acá para allá Tampoco estaba él criticándolo todo Pero bueno Era una discusión Y es una persona Que lleva muchísimo tiempo Participando en el canal Y es que aparte Ya acabo conociendo un poquito ¿No? Coño Pues vale Pues tú puedes decir algo Yo hablo contigo Te respondo Tú me dices No pero es que yo pienso esto Una conversación Pero no Suelto una tontería Como un castillo Me voy Me voy Porque aparte es eso No es solamente como si Se te cruza alguien Y se queda Hablar contigo Un comentario Como si tú Llegas a un sitio Sueltas algo Y te piras Y tú te quedas En poder responder O tú tienes que responderle Pero en plan A ver si me escucha Es raro Internet es distinto Y la gente es muy sensible Cuando quiere O tiene muy poca vergüenza Cuando quiere No estoy diciendo que él la tuviera Por su comentario Y ya digo Simplemente es porque me gusta Hablar del tema de la opinión Esto no es sobre aquel chaval Yo no quiero que se haga Una caza de brujas Yo no estoy echando a nadie En contra de nadie Colegas Si digo que me parece una tontería Lo que dijo Pero no que me molestara Que me doliera Ni que me atacara Lo que Venía a todo esto Y quería hacer un vídeo Porque me apetece Me gusta charlar de ese tema De De las opiniones Y como había pasado eso Hace poco Me lo apunté en la pizarra Digo El próximo Isaac que haga Tengo que sacar ese tema Lo de la opinión Es como las mierdas Estas a las que le estoy Disparando lágrimas Ahora mismo Tanto la tuya Como la mía Son una mierda ¿Por qué son una mierda? Ya no es porque Cada uno tenga una Como los culos Y todo el tema Y esto que se dice siempre No Yo le dije Mi opinión Mi opinión Es que tu opinión Es una mierda Porque la gente piensa Que tener una opinión Es el escudo para todo No Es mi opinión A mi es que eso no me gusta Bueno Para mi me parece Que tiene un gusto de mierda O a mi me parece Que no sabes apreciar una mierda Y lo puedo decir Como es la gana Es mi opinión De tu opinión Y la gente no está dispuesta Yo muchas veces Meto caña Pero estoy preparado Para que me metan caña O quizás me pico con alguno Y dirás Pues tan preparado no estaba Porque este te tocó los huevos No es que no me encuentro Tampoco soy perfecto Soy un hipócrita Un falso Y todos lo somos Por eso decía Mi opinión es una mierda Y la tuya también Y la de todo el mundo Pero es un poco ese rollo De vale Pues este juego no te puede gustar Por esto Por aquello Pero no me digas Una tontería a la cara Y no es que Es que lo que no tienes que hacer Es ponerlo por Twitter No es que Fue una super tontería Pero desde luego Lo que me revienta No es que a ti algo no te guste Y que a mi si me guste Y que digas que no Que no merece la pena Para que para allá Oye digo No te gusta ya está Sino el Me revienta El rollito este de Es que es mi opinión Tienes que respetarme No te jodes Una tontería Una tontería hermano Oye mira que bien Nos vamos a llevar esta cosita Que en todo caso Va en contra de Eva Porque ella quiere recibir daño Para estar a medio corazón Y tal ¿No? Un poquillo No sé Yo no soy un experto en esto Pero bueno El tema de la opinión Un poco es esa Vosotros A mi me encanta charlar con vosotros A mi me encanta que participéis Pero no me toquéis los huevos Y no dejéis más comentarios Y simplemente venís un día A decir una tontería Y después No Asha Es que Me has dicho esto Me has dicho aquello Me desuscribo Llevo mucho tiempo viéndote O no sé No sé cuánto Porque ya pasó con En Dishonored Con el chaval este que dijo No me gustabas antes Que decías estas tonterías Y la otra Y el chaval después Me quito el sombrero Porque siguió respondiéndome De buenísima manera No como este último Pero ya ha pasado más de una vez El rollo de que Alguien dice una tontería Yo le digo Con toda la cara del mundo Oye pues me parezco una gilipolle Lo que has dicho Y de repente Ay no Pero no te molestes Pero no sé qué Eso cuesta Oye yo no duermo Pensando en ti Yo no Me voy cada noche A la ducha A llorar Me parece una tontería Te digo que me parece una tontería Y si después Me respondes Te sigo respondiendo Y charlamos Y estamos de acuerdo o no Tenemos una conversación A mí eso me encanta Siempre que tenga tiempo O siempre que mi cabeza No me permita Concentrarme en algo Y diga Vamos a discutir Con un desconocido en internet Pero Lo que es una tontería Es una tontería Colegas Yo no quiero ya digo No quiero que ninguno Porque esa es otra No ha pasado todavía Pero tanto con el otro chaval Como con este Se lo dije Digamos a ver Si en algún momento A ti No me están haciendo daño Porque tengo los trucos puestos No Si en algún momento Alguien te ha insultado Yo te puedo insultar Si me sale de los huevos Porque es mi problema La imagen que yo des Y La Lo que yo cause Yo que sé Es mi problema Es decir La cago La cago Y lo tengo que reconocer Para acá para allá Pero si alguien Se pone a insultarte Por culpa mía Ya tengo yo que Disculparme por otra persona Ya estáis empeorando el tema Ya digo A día de hoy No ha pasado nada de eso Pero si que es un rollo de Vale Yo te doy el beneficio De la duda Yo si alguien Más se está metiendo Y no le incumbe Esto entre tú y yo Si hemos Ya ves Tuve una puta discusión En internet Que es lo más ridículo del mundo Pero es como que Por un lado Soy demasiado Disney Para que no me toquen Los huevos muchas veces Y sin embargo Otra La gente no está preparada Para decir Lo que le dé la gana Y que después le respondan Con lo que les dé la gana Ya digo Es un poco tontería Un poco darle vuelta al tema Es un poco Invitaros también A que opinéis Todo lo que queráis Va a ser una mierda Igual que todo lo que yo estoy diciendo Es una mierda No pasa nada chavales Le voy a poner el daño Después de esta sala Lo prometo No sé ni siquiera lo que hace Hostia Cambiarme los objetos Que polla hace eso En mando que llevo Que no lo he mirado tampoco Te cambia a otro personaje Con la posibilidad De quitarte el último O sea que ahora soy otro personaje Ya no soy Eva Que bien ¿no? Que estaba jugando con ella Por un motivo Pero ya no Me encanta Lo siguiente Que comenté Que buenas pastillas Me están tocando El tema de Resident Evil 7 Ha estado muy bien la serie A mi me ha gustado el juego No digo que sea un sobresaliente Pero ha estado Ha sido muy decente Muy bueno Me lo he pasado dos Tres veces Tres veces Me lo quiero pasar una cuarta Y después una quinta Ya en difícil Y en difícil Le echaré un buen rato Aparte en difícil Ya dices Pues me lo paso sin usar armas O me lo paso Sin gastar no sé qué ¿No? O sea que Cinco o seis partidas Le saco Me ha gustado mucho el juego No me ha gustado Que es lo que estaba discutiendo Con el otro también Lo que han sacado de DLC Porque el primero que yo sepa Es una dificultad nueva Que me hubiera encantado Que fuese una descarga gratuita No No algo que tienes que comprar Colega Eh Un modo ¿Cómo se llama? Oleada De monstruos ¿No? Que tienes que matar Conseguir cosas Estás en la misma parte En una parte de la casa Del mismo juego Que no es nada nuevo Entonces Es como muy poquita cosa Porque la tercera cosa que añade Es muy poquito contenido Porque la tercera parte Del primer DLC Es si Es una cinta con Marguerite Conoces un poco más De un personaje de los Baker Situaciones en las que ponían A la gente que secuestraba ¿No? Tal Un poquito a lo A lo misery Te tienen en una cama Yo no sé si hay puzzles No sé qué He leído de lo que van los DLC No los he visto Porque han salido primero para Play Van a salir ahora Van a salir ya para PC Pero que no es en plan Que no lo voy a hacer Porque no me gusta Como lo han repartido A mí me gusta Que hagan Contenido extra Descargable de un juego Me gusta que hagan Más contenido de un juego Si se hace bien Si tengo el dinero Me lo compro Si no tengo el dinero Me lo compraré Cuando lo tenga Pero es que en este caso Lo que añaden Me hubiera gustado Igual que van a hacer Ya de por sí Un capítulo nuevo De la historia En primavera Yo no sé qué Que te sale el mensaje Cuando te termina el Resident Evil Te sale Contenido descargable gratuito No sé qué No sé cuánto Ah, toma De puta madre Eso lo haré Coño Pero el pase de temporada Son 30 pavos Colegas Y aunque tuviese el dinero Que no lo tengo Porque ahora tenemos que llevar Coche también al taller Salen gastos Cuando menos te lo esperas Y hay que ahorrar Colegas No se puede comprar Tantas cosas Tantos juegos Porque esas otras Tampoco Tampoco es que no haya Juegos para hacer Que si a mí De un vídeo Me saliera gratis Ya lo que me he comprado Pues puta madre Pero hay que tener Un poquito de cabeza también Ya digo No es solamente Por el tema del dinero Porque Aunque me dijera Me apunto a Patreon Este mes Y te compras el no sé qué O te lo regalo yo No quiero No quiero que a ninguno Le dé el venazo De regalarme el pase de temporada Porque no me gusta Yo no quiero apoyar eso Yo no quiero apoyar el Voy a sacar toda esta mierda De pago No hubiera podido meter fácil Las nuevas dificultades Y tal Y la oleada Y no sé cuánto Gratis En una descarga Dentro de un mes O por ahí Cuando lo tuvieras listo Si no lo tenías listo Para el lanzamiento Lo pones como descarga Gratuita Igual que vas a hacer Un DLC así Pequeñito O grande Como sea Gratuito Pues eso teníais que haber hecho Señores de R100 Y por 7 Pero no me gusta Apoyar esa mierda Me gusta apoyar Los buenos DLC O los DLC Que muchas veces Son una apuesta Y nunca habría que apostar Con el dinero Cuando tú no sabes Qué producto Te estás llevando A ver si estás en Las Vegas Pues vale Pero si no sabes Lo que te vas a llevar Nunca es recomendable Promover Ese tipo de comportamiento Pues en este caso Ya digo No me quiero comprar Ha ido muy bien la serie Me ha gustado mucho El juego Pero no van a ser Permitir una tarde O dos tardes Volver a pasarme el juego Rápido Porque todavía tengo que hacer Todos los coleccionables Los cabezones Estos que había por ahí Joder Te colgo la nariz Entonces me quiero Volver a pasar el juego Mitiéndolo En plan rápido Que veáis el otro final Que no cambia tanto Aunque lo habréis visto ya Pero bueno Jugad un poquito más El juego me ha gustado mucho Ya digo Pero eso Por eso no vamos a hacer Lo que hay del pase de temporada De Resident Evil 7 Tampoco vayáis a decir Pero te lo puedes comprar Por no sé dónde Que te sale mucho más barato No Ni de puta coña Paso de esas putas páginas De mierda Porque si a mí no me aseguras Que el 100% Del dinero que yo me estoy gastando Va a los que han Hecho el juego Lo han distribuido Lo han publicado Lo han comprado Lo que sea A la gente del juego Si el dinero no va A la gente del juego Yo paso de páginas De terceros Que ya sabes De dónde apoyan Han sacado la clave Y ya sabes Que mierda Se están quedando ellos O sea que esos chanchullos Yo los he usado Hasta que he aprendido Lo que eran Y es en plan Mira Si me puedo permitir un juego Me lo permito Por su vendedor Oficial Sabiendo que estoy apoyando Ese juego Ese trabajo Estoy apoyando el trabajo De esas personas O no O me lo pillo Cuando pueda Una rebaja Lo que sea Y listo Pero no voy a usar Esa otra mierda Así que En resumen Eso es todo lo que pasa Con Resident Evil 7 Ya veré cuando tengo tiempo Cuando acabe con la campaña Del For Honor Que me está encantando Haremos 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 Ese poquito Resident Evil 7 En plan rápido Yo creo que en 3 horas 3 horas y pico Me lo paso Corriendo Saltándote las llamadas Simplemente Yendo por todos los coleccionables Jugando con Con la motosierra Y tal Y un montón de cositas Que tienes desbloqueadas Me gusta mucho el juego Tío Y ya digo Lo que saquen gratuito Si lo haré Y si en un futuro De alguna manera Me lo pillo El pase de temporada Me extraña Pero bueno Puede también No debería haberme cogido eso Nunca me acuerdo Lo que hace La cabeza de mierda Pero no me termina de gustar Que más tenemos por ahí El Skyrim Que vamos a hacer Con Skyrim Yo en un principio Quería hacer eso Lo que habéis visto Ya en ese último vídeo En ese único vídeo Que hay Un Skyrim Pero que no fuera Para pasarse el juego No es una serie Es algo que puedo subir Los domingos vikingos Si no tengo otra cosa Que subir Pero tampoco va a ser Todos los domingos Por cojones Porque me gusta Hacer algo Como se hacían antes Sin Que no estoy haciendo Nada nuevo No estoy inventando nada Pero me gusta El mamoneo de Meterte un rato A ser el personaje A hacer el capullo A ver que ocurre Instalarle un montón De mochis Y cositas Para ampliar la experiencia Y hacer algo Distinto A lo que se suele hacer Que es Cojo el juego Charloteo Me lo paso Pim pam Eso es hacer Capullo en el juego Sin más Eso tienes que tirar Tú de ti mismo De lo que te apetezca hacer Entonces lo tienes que grabar Cuando estés enchufado Vamos a cambiarnos A otro personaje Porque esto no nos está gustando Y no es algo que vaya a hacer Todos los domingos Me gustaría Pero si no lo hago Pues achuparla El domingo vikingo Achuparla en el sentido De que le hago Le hago otra cosa El domingo Ya os digo No es una serie No la esperéis siempre Yo sí que me gustaría Seguir con ella De alguna forma Pero no es Para pasarse el juego Lo mismo hago Tres vídeos No vuelvo a hacer ninguno Lo mismo hago Un vídeo cada mes De Skyrim Es algo que me mola La idea Porque es un juego Muy vikingo En algunos sentidos Al menos atmosféricamente El tema de pasar frío Las armas que hay Desde los mismos menús Muchas veces Después es bastante genérico Y yo me voy a morir Cúchame Yo me pongo aquí Fácil otra vez La invulnerabilidad Mucho tiempo yo Que llevo hablando Para no saber pronunciar Unas palabras ¿Sabes? Es precioso Así que ahí queda resuelto También lo de Skyrim Algo suelto No se va a seguir haciendo Por ahora Porque hay For Honor Hay Rainbow Six Hay un montón de juegos Estamos haciendo la campaña Estamos haciendo AISAS Como ahora Que si Domingo Vikingo De esta cosa De la otra Que si por ejemplo Como lo que quiero decir De emitir el Resident Evil O de hacer algo así Suelto Ya se hacen cosas sueltas No era como antes Que me pegué varios meses Haciendo solamente Fallout 4 O Dark Souls 3 Entonces si alguien Si alguien está esperando Más algo suelto Se están haciendo cosas sueltas Aunque no se llame Algo suelto También un poquito Por ahí eso Respondido Que hablando de Dark Souls 3 A finales de marzo sale El DLC No sé si lo he dicho ya Lo haremos Se supone que se va a ser Mucho más largo Pero claro De aquí a finales de marzo ¿Qué vamos a hacer? Porque el modo campaña De For Honor Son otros dos vídeos Lo que todavía no he grabado Que son Es otra sesión De un par de horas O por ahí Se hacen un par de vídeos Y listo Después de la campaña De For Honor ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con algo Que haya empezado ya Como ya he dicho No vamos a hacer Resident Evil 7 Que no me mola Apoyar esa mierda Y quiero que vosotros Decidáis Si Que eso lo haré aparte No me lo tenéis que responder ahora Porque no va a contar Haré una encuesta ya aparte Cuando acabemos Que supongo que será Esta semana O por ahí Si vamos a seguir Con XCOM 2 O si vamos a seguir Con el Hitman Que está guapísimo Me gustó mucho Lo poco que hicimos del juego Es uno de los juegos Del año Para mí Por mucha mierda Que habló la gente Por el mero hecho De que era episodico Que Volvemos a lo mismo De DLC Es malo que hagan algo episodico No es malo No me vengas con cuentos De Es que no le pega Ser episodico Es tu opinión Y tu opinión Es una mierda Si lo hacen bien Si es un buen juego Ya está Da igual que sea episodico Da igual lo que sea Da igual que yo sea inmune Y que no me pincha Pisar eso Quedó muy guapo El juego Me gustó mucho Y quiero hacer Todos los niveles Que haya O sea que Ya os pondré La encuesta Para que votéis Para que decidáis Pero algo de eso Se va a hacer Uno primero Y después el otro El que más ganas tengáis Primero y después el otro Alguna cosita suelta No sé si haré también El Dishonored 2 En Letal Con Corvo Matando a Tocristo Y emitirlo También así de vez en cuando Porque las emisiones Quieras que no No tienes que editar Lo subes tal cual Y la gente Si lo quiere ver bien Y si no nada Pero claro No te merece la pena Lo mismo Que grabar Exportar Editar Subir Miniatura Tú emites Se queda tal Como se ha emitido Vas charlando De paso con la gente Así que no estás Tirando de ti mismo Solamente De oh Tengo que decir algo Me quedo callado Todo el rato Para acá Para allá Entonces Está guapo Para que le apetezca Ver esa otra cara De Dishonored Que mucha gente El sigilo y tal No le iba O era un juego más Para jugarlo ellos O yo que sé Mil motivos Pero hay cositas Para hacer Y se van a hacer Mientras sale El DLC De Dark Souls 3 Lo que dé tiempo Después saldrá Dar Souls 3 Supongo que Nos pegaremos Unas cuantas semanas De Dar Souls 3 Más lo que sea Y después queda Eso es a finales De marzo Me parece Si Después queda El mes entero De abril Que no sé Volveremos a lo mismo A preguntar Que preferiréis Que preferiríais Que se terminara Y hostia Alguna cosita más Se hará Pero es que yo pensaba Que el mes de abril No existía Que venía mayo Directamente Y que salía el Prey Que es un juegazo Que estoy esperando Con un montón de ganas Que estoy cagado de miedo Porque está hecho Con el mismo motor Que el Dishonored 2 Y el Dishonored 2 Va como el culo en PC Lo han optimizado Un poquito más Pero sigue yendo Como el culo en PC No como el culo literal Porque si no estás grabando Y tal Va bien Va decente Pero es que no debería De ir decente Debería de ir como la seda Pero un juegazo Tío Es un terror Miedo Ansiedad psicológica Muy guapa Una ciencia ficción A los System Shock Muy guapa también Aliens Que se convierten En cualquier cosa Muchas ganas Que tengo de esa mierda Muchas ganas También va a tener Toque RPG Puede tener más herramientas O poderes aliens Una mezcla Mucho La que estoy deseando hacer Y eso se va a hacer También seguro Conforme salga Pero ya digo Es después de abril El mes de abril Ya veremos Lo que vamos haciendo Y todo el tema Por lo pronto Puede que nos centremos Más en una cosa En otra Más vídeos de esto De lo otro Pero hay un montón de juegos Hay un montón de cosas Que me gustan Todo lo que estoy haciendo Ahora me gusta De una manera o de otra Y pinta muy bien La cosita Después Tema perrete Y riñón Al perrete Lo vamos a operar Ya que tenemos fecha Y hora El jueves Hoy estamos a martes Cuando veáis esto Es miércoles O sea Cuando tú estés viendo Esto recién subido Por jueves Mañana A las 10 de la mañana Lo vamos a llevar Le van a cortar Un cachillo de hueso Va a pegarse medio año Por ahí Recuperándose Una articulación Una articulación nueva Y después Va a estar como nuevo El perro Que aún así Ya lo podemos sacar A la calle Ya lleva un mes Con nosotros El perrete Que nos subimos De la calle Tenemos uno ya Para que no esté al día Puesto con la historia Teníamos uno Un bodeguero Bastante grandote Pero bodeguero Perro mediano Y en la calle Llevamos semanas Viendo a dos perros Uno que era Como una podenca Más grandota Casi como un galgo Para el que tampoco Conozca la raza Y otro como este Otro que era este Que es también Una mezcla de bodeguero Con algo más Es un chuchillo Pero precioso Y claro Me recordaba un montón Al que tengo Además es pequeño Es más pequeño Que el que tengo Porque estaría mezclado Con otro perro Más chico Y que yo Después de semanas Viéndolo ahí en la calle Durmiendo aquí abajo Y todo tío El día que me levanté Y dije No que al perro Ese nos lo subimos Costó trabajo Subirnoslo Engañándolo Hasta que lo encerramos En nuestro portal Y ya nos lo subimos Para el piso Pero el tío Se ha aclimatado De putísima madre Y ya estos días Lo podemos sacar A la calle Sin correa Porque esto está Más o menos cerrado Y aún así Al no dar Se le va la pinza Se va Se sale Porque se puede salir Por un sitio A la calle Pero acaba volviendo O sea No se aleja mucho Porque tú vas detrás de él Que no No tienes ganas De que se le vaya la vena Y no lo vuelvas a ver Pero desde luego El perro no tonto Ha estado También mínimo Por ahí Un mes en la calle Mínimo Que nosotros sepamos Y el perro no es tonto Ni muchísimo menos Y escúchame Hay que operarle Porque tiene rota la cadera Le rompieron la cadera Como fuera Pero El hijo de puta Corre como su muerto Y ahora que está Súper acostumbrado Ha cogido peso Ya no está en los huesos Como antes Está saludable Está limpio Está en una casa Duerme todo lo que quiere Descansa Está súper bien Con nosotros En notas Está en forma Al hijo puta En notas Se le va la cabeza Y empieza a correr Ladrándole al aire Es precioso Es precioso verlo Es precioso verlo Y hemos rascado Pero se le puede pagar Perfectamente la operación Como siempre Como dije la otra vez Gracias A los que Dejáis los anuncios Os apuntáis a Patreon Con tan poco como sea Un euro Dos euros al mes Se nota muchísimo Porque uno puede ir ahorrando Que por eso no me voy a comprar Tampoco el DLC Aparte Porque no me gusta Lo que han hecho Con el DLC Es que hay que ahorrar Colegas Hay que vivir de algo Y hay que ahorrar Y no es por dar lástima Que lo dije en el último vídeo Yo estoy inmune Porque no me están quitando La mierda No es por dar lástima Colegas Es por agradecer Joder Las decisiones que yo tome Son mías Pero el que decida Ayudar también Con lo que hago Y que le divierta esto Y que quiera apoyarlo A que siga haciéndolo y tal Y yo de puta madre De puta madre Porque vale Porque ayuda Porque se nota Entonces el berrete Va a estar de lujo Lo van a operar Va a ser un poquito molestia Porque hombre Mientras esté operado Y tal Recién operado No va a poder Usar la pata Ahora cogea Pero la puede usar No sé si alguna vez Habéis partido algo Yo me partí un cacho Bueno me partí el dedo De la mano El meñique Aquí en el La polla esta Como se llame No sé si es metatarso O metacarpio O su puta madre Uno es del pie Otro es de la mano No fui al médico Y se encalló Se encalló No sé Se curó Entonces Mientras se está curando Tú puedes hacer Cosa Pero hasta que no está Al 100% No puedes Hasta que no se ha cerrado El hueso De nuevo Se nota Entonces si te operan Básicamente Te lo vuelven a joder Pero para que se te cure bien Y a la larga No tengas problemas De cadera De columna Todo el tema Ahora estoy hablando Del perro No de mi mano Pero pasa eso Se van a hacer bien las cosas Habio suerte No va a haber problema ninguno Va a estar todo de puta madre Y con lo de la piedra de riñón De mi madre Que era la otra angustia Digamos Que todavía teníamos ahí encima Hay buenas noticias Porque lo que le hicieron Es una No es prueba Porque no están probando nada Lo que hacen Es intentar romperle La La piedra Desde fuera Con Ultrasonido Yo que sé Con qué mierda Se la intentan romper Pero básicamente Te tumban Y te pegan una paliza En el costado Con una máquina de sonido Que es como si te estuvieran Pegando latigazos Así Pa, pa, pa Todo el rato Se escuchaba desde fuera Nosotros estábamos en la sala de espera Se escuchaba Su puta madre Una hora Que se pegaron Dándole la paliza Hasta ver Y le rompían la piedra Pero es que son Dos centímetros y pico Colegas Que eso es una uña Que tienes en el riñón Y tiene varias Entonces Le han roto un cachito Le han fracturado Y la buena noticia Es que aparte de que Le han roto un cachito Ya no tiene tanto Pa, 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 ya Es ácido úrico Y según dijo el médico Con un tratamiento De tres meses Pastillita y tal Se le va a ir disolviendo Al ser ácido úrico Dice que se puede disolver Y tal Y la vais echando Poco a poco Durante tres meses Puede que no ocurra Pero lo que dijo es eso Que Si hay No tiene mala pinta Y que seguramente Se pueda evitar Otra sesión Otra paliza Como la que le pegaron Hace un día Hace dos Que a ver Que si te tienen que pegar la paliza Y aún así Te la quitan Pues te la pegan Encantado Pero Coño Sabes lo que te digo Uno quiere que eso acabe Y listo ¿Sabes? Total Buena noticia Ante lo que cabe Con el perrete A ver Perrete ya lo operarán El jueves Y tal Y saldrá bien Pero bueno Con lo de la piedra También Porque por lo menos Se ha avanzado algo Y Lo de la fibra óptica Que creo que es lo último Que tengo aquí a punta Y yo ya Hace poco es que los vimos Poniendo los cables Y Le preguntaron Que que estaban haciendo Tal O de que que era O yo que sé Estaban poniendo fibra óptica Hostia de puta madre Porque yo que trabajo con esto Tanto para emitir Como para subir vídeos Como para lo que sea Eso es una noticia Del carajo Y esa es otra cosa Que apuntándose uno a Patreon Viendo Espérate que mal Viendo los putos anuncios En Youtube Y todas esas cositas Habla de dinero Se me llena la boca Soy muy guarra Coño Se ayuda también A que se puedan pagar Esas cosas Que hay facturas Y cositas Y seguir dedicándome a esto Porque si no te Te buscas Otro tipo de trabajo Y ya está Pero no iba a subir vídeo Entonces Lo que pasa con la fibra óptica Que no es la típica Simétrica Super molona Tengo 300 megas De subida Y un vídeo De dos horas En super calidad Se sube en un minuto No No Ni de puta coña No Va a ser una buena bajada Y va a ser una buena subida Seguramente Pero no va a ser Simétrica Ni de coña Ni Ni ya digo Ni va a ser una cantidad Enorme De subida Pero Si que va a ser Bastante más subida Yo espero que sea Por lo menos Entre Dos, tres, cuatro Veces más Que lo que tengo O puede que Un poquito más Según Lo que nos podamos permitir El precio que tenga Y demás Pero Con la gente con la que estamos No está nada mal De precio La atención al cliente De puta madre Lleva muchísimos años Y No es ninguna compañía grande Un poquito más local Y tal No está súper extendida Por toda España Pero coño Que Conocen las caras Y sabes que tienen aquí Una sede Y si pasa algo Si hay cualquier problema Está más Mejor ocupado Y todo el tema Entonces Por eso estoy tranquilo De que Es una buena noticia De que nos han dicho Que en un mes y pico Por ahí Deberían Tener ya la señal ¿No? Podían Se podría contratar Y yo que sé Su puta madre Así que Mola Mola Porque si pasas De tener Unos cuantos megas De subida A tener Dos cifras Que sean Diez Que sean Veinte Que sean Cincuenta Creo que no tenían Porque mirad la página En otras provincias Y no sé Ni siquiera Si llegaban Cincuenta megas De subida Pero Y yo sea Lo que sea Va a ser una mejora Sustancial Y va a estar De puta madre Entonces también Buena noticia por ahí Porque Va a haber más días En los que digan Hostia Puedo dedicarle tiempo A este vídeo Y no tengo que acabarlo Con prisa O no tengo que dejarlo Para mañana Eso significa Más material Para vosotros Más facilidad Para mí Más comodidad Y todo muy bonito Así que Aunque haya cositas Que te preocupan Que te angustian Como Oh Dios mío Ahora hay que llevar Cosas al taller O Oh Dios mío No le han sacado El peñusco A mi mamá Coño También hay cosas buenas Y dentro de lo que hay malo También Acaba saliendo el sol Por algún lado Pichita Te puede poner los trucos Te vuelve inmune Y tú A tu puta bola Es precioso vivir Es el bigote Creo que se me mete un poco Después no se me ve Pero tenés Disparo ultra rápido Te vas a cagar Vas a ver la metralleta Oye porque no quiero alargar Esto más de lo necesario Hemos hablado ya de las opiniones De mierda Tanto la mía Como la de cualquier otro Que es un poco eso Es que la gente Sigue siendo como A ver Las opiniones Son de cada uno Significa que son personales Entonces cuando a alguien No le gusta tu opinión Aunque no sea personal Como que se convierte En algo personal ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo entiendo Muchas veces Como hay gente Que no está preparada Para que le metan caña O para que le respondan mal O se molestan al momento Pero es que también Hay gente que parece Que no me conoce Que no ve ningún vídeo mío O que simplemente No participan nunca Y de repente quieren que Que todo esto sea El Club Megatrix ¿Sabes? Donde queremos a A todo el mundo Todos los niños Son bien recibidos Pues no Muchas veces Es una tontería Tienes que aprender A saber cuando es una tontería Me pongo delante tuya Me dan igual Tus chorreones Después los ojos Me dan lo mismo Estás muerto Estás muy muerto Dame el pintalabio ¿Qué partida de mierda colega? ¿Qué partida De mierda colega? Hemos hablado un poquito De todo tío Y me gusta Me ha gustado muchísimo Y me he gustado yo Me ha gustado muchísimo La semana Dos semanas Yo no sé cuánto tiempo Llevamos subiendo Un montonazo de vídeos Un ritmo que te caga Toda la gente Que sigue apoyando Patreon Que hemos vuelto El mes Que mejor fue Fue noviembre Diciembre Por ahí Del año pasado Bueno no Del anterior De 2015 Cuando un montón de gente Arrimó el hombro Para que pudiera Mejorar el PC Y pudiéramos jugar Fallout 4 Que después resultó Ser una mierda mediocre Con sus puntos fuertes Y bueno Y sus puntos excepcionantes Pero Arrimó un montón de gente El hombro Me pude mejorar ese PC Y se pudo hacer la serie No solamente esa serie Colega Aunque Algunos ya no estéis apuntados A Patreon Los que os apuntaste Y entonces Cualquier otra serie Que se haga De ahí en adelante Con esa gráfica Y ese equipo Que tengo ahora Coño En parte Muy en parte Gracias a vosotros O sea que Para que veáis Hasta qué punto Siempre ayuda esa mierda Poquito que sea O puedas estar muchos meses Puedas estar poco Puedas hacer esto Aquello Entonces muy contento Porque hemos vuelto A llegar a ese A una buena cantidad De centes No para vivir de ello Pero coño Para ahorrar En condiciones Y si surge algo Poder ayudar Y si hay que operar A un pobre perrito De la calle Pues se puede operar A ese pobre perrito De la calle Pero fuera coña Estoy muy contento Porque ahora no ha sido Un Apuntaros Que vamos a sortear No sé qué Apuntaros Que vamos a hacer Este juego Super especial No ha sido En plan Y yo Asha Me mola mucho Lo que estás haciendo Aunque sea con un eurillo O dos al mes Me voy a apuntar Y de putísima madre Porque es que ya digo Que se nota Colega Que se nota Es siempre Del tema Del que se habla Que si en Youtube Que si las visitas Que si no sé qué Vamos a ver No hay nada de malo En decir Haces este juego Porque te va a dar más visitas O te dedicas a esto Porque ganas más atención Más clics Más anuncios Más lo que sea Que con otra cosa No hay nada de malo Cada uno que se busque Las avisuelas como pueda Pero sí que es verdad Que no nos podemos quejar Y ya no estoy hablando De mí nada más Yo no estoy siendo egoísta ahora No nos podemos quejar De La chorrada Esta No es que ya no hay cosas auténticas No es que ya no hay gente Que haga esto Porque le gusta Que yo Porque la gente Tiene que comer Colega Entonces O dejan de hacer cosas en Youtube O se dedican A lo que vende Porque no hay esa cultura Todavía de Hostia voy a apoyar esto Hostia voy a dar una propina Porque me está molando mucho Esto y voy a apoyarlo Porque todos somos Legalmente Económicamente Autónomos Pero Como También independientes Como en la música Somos indies Aquí cada uno Vamos por nuestra cuenta Sin el apoyo Del que te ve Te sigue Te escucha Te escribe Pues no llega A ningún lado Tú puedes tener muchísimo talento O puedes ser un mierda Y tus opiniones Son una mierda Pero es eso Es el apoyo de la gente Lo que coño Lo que hace que ya digo No va por mí No va por Hacer un discurso Para que la peña se apunte A Patreon.com Barracha Sino Si hay algo que os mola Apoyarlo Y si hay algo que no os mola No lo apoyéis No le deis la visita No le deis la atención No le deis el tal Funciona en una dirección Y en otra Vaya Lo mismo que con el pase De temporada este Y el DLC Me ha gustado el Resident Evil 7 Si me ha gustado bastante Voy a pagar 30 pavos Por el pase de temporada Para dos DLC Que la mitad del contenido Debería estar gratis En el juego A mi opinión Porque después también Me va a decir alguien Tu opinión es una puta mierda Los DLC están de puta madre Y no lo quieres comprar Pues tu culpa Que no lo quieras comprar Pobre de mierda A eso me refiero A opiniones de cada uno Y esa pastilla Me hace más grande No hay ninguna pastilla Que te haga más grande Pichita Ni siquiera la viagra Porque lo que tiene Es lo que tiene Se te hincha más Se te hincha menos Pero cuidado Con lo que os metéis En la boca Niños Que yo digo No Voy a hablar mucho Y yo esto no lo recorto 36 minutos Y no he terminado todavía Menos mal Que me he puesto trucos Que soy inmune Que tengo un viaje hambre Que va Todo esto de puta madre Vamos a ir directo Para jefe Y coño Estoy pensando ahora Poquitas cosas hay planeadas Algo se me tiene Que estar olvidando Porque hemos dicho Termino For Honor Que me ha encantado Voy a hacer vídeos de PvP En For Honor Que es para lo que me lo he comprado Ya que he empezado con la campaña Y ya que me ha sorprendido Y me está gustando Vamos a terminarla Antes de hacer más vídeos ¿Voy a hacer alguna guía más? Sí Porque me gusta mucho Aprender Y por ende Me gusta que la gente Aprenda conmigo Supongo Entonces me mola Hacer guía y demás Y haremos alguna más No me voy a comprometer En plan A todos los personajes Porque son una paliza Me gustaría Centrarme a jugar Lo que me gusta Y hacer guías De lo que me gusta Y de lo que conozco No tampoco en plan Oh super No porque no te merece la pena Si fuera un canal de eso Solamente pues vale Pero la gente No viene a ver eso Y no te acaba mereciendo la pena Todas las horas Que inviertes en aprender algo Para que después diga Vale Me va Es fantástico Pero Asha Yo no juego a eso Visita ¿Sabes lo que te digo? Tú diviértete con lo tuyo Y a chuparla Y ahí me puedo meter al vacío Que podemos hacerlo Si queréis Ya que vamos con trucos ¿Por qué no? Hacemos los guaros Al vacío Ahí nuevo Ahí Que son en verdad niveles sueltos Que esas otras Este DLC Por ejemplo Esta expansión última Que había del Isaac ¿Ha sido la polla? No realmente Ha estado bastante bien Por el soporte Que ha dado a mods Y es lo que yo he comprado Del tirón Aunque el contenido nuevo No ha sido la polla Aunque los cambios que ha habido No me han terminado de convencer Y no he seguido viciando Tanto también Por eso mismo En unos cuantos meses Ya no va a haber más expansiones De Isaac Ya lo que van a hacer Es un poco como el Street Fighter V En vez de venderte Siete juegos distintos Van a seguir ampliando El juego base Como Tiene más sentido Hacer hoy día En vez de tantísimos juegos distintos O en vez de siete expansiones Del Isaac De vez en cuando Van a sacarle contenido nuevo De todos los mods Que se hayan hecho De los mismos mods Que los que han hecho El juego Vayan creando Y eso es lo que se ha pagado Eso es lo que se compensa Con Con la compra Con la pasta Pero no otras prácticas Que no son tan De mi gusto También Volvemos a lo de siempre Los gustos y las opiniones Son toda una mierda Son todos de cada uno Como que el estómago Mira, mira, mira Me está ruido ya Como que el estómago Se entera ¿Sabes? De que De que estamos en pausa Y que hay que repostar Que hablando de repostar Hay que llevar coche al taller Gracias a Dios Que está en el cielo Todo poderoso Hemos encontrado Un tallercito Que nos lo pueden arreglar Porque el tema Es problema de motor ¿Vale? En la consola Sale que es problema de motor El coche De segunda mano Mezclado con 7000 piezas De desguace Que tenemos Que nos lleva A donde nos tiene que llevar Así que de puta madre Es el único coche Que yo quiero tener Es problema de motor Según la consola Pero claro Te tienen que Identificar el problema Si no tienen la máquina O el software Para identificártelo Pues te tiene que llegar A otro taller Que te cobren Lo que te quieran cobrar Damn Ah pues vale Pues dos corazones negros Y no los voy a perder Así que ha habido suerte Hemos pillado uno baratito Que conoce Alguien que conocemos Y nos va a salir Un poquito más barato Todavía no sabemos O sea Nos va a salir barata Más barata La consulta Después Lo mismo hay que ponerle Un motor nuevo Que no creo Lo mismo Explota el coche Que lo mismo al coche Nada más hay que cambiarle Cualquier cosilla del motor Baratita Y a chuparla No crucemos los dedos En los talleres Es lo que pasa siempre Hace frío eh Tú sabes que un vídeo Es de calidad Cuando el chavaje Pone hablar del tiempo Y es ¿Y por qué le estoy viendo todavía? ¿Por qué no lo he cerrado? ¿Por qué sigo escuchando su voz? ¿Por qué todavía no estoy apuntado A patreon.com Barra hacha Con una cantidad moderada Y mensual Que le permita Seguir enseñándome La puta cara En vez de tener que dedicarse A hacer bocadillo Para ganarse la vida Pero ellos cortando jamón Te huelen todo el rato Las manos bien Y dirás Acha yo soy vegano Lo siento mucho Te acompaño En el pensamiento En el En el pensamiento no En el sentimiento Por los animales muertos Te pueden dar lástima Te pueden Y yo no me voy a meter ahí Hablar porque no estoy pensando En lo que digo Estoy rellenando tiempo O sea bueno Escúchame Yo respeto Lo que haga cada uno Yo me he pegado Mi buena temporada Sin consumir nada Animal Pero no por temas Morales Sino por temas De curiosidad personal En plan He comido muy mal Siempre Vale ¿Puedo comer bien? Hostia Si puedo hacerlo Voy a ir un paso más allá Todo esto que no he consumido Nunca Vegetales y tal Y todo tiene que ser Con un poco de huevo Todo tiene que ser Con un poco de tal Todo tiene que ser O de leche O yo que sé Derivados Puedo no hacerlo Coño Y fue más como algo personal No fue ni por ganar Por perder peso No fue por Pobrecitos los animales No Porque guillo Pobrecitos los animales Si no es lo que comes Es lo que consumes Si no son los animales Es tu móvil Que lleva una pieza Que tienen que reventar 20.000 niños en África Para que te hagan otro móvil Así de avanzado Con ese mineral Que se necesita O si no Es el no sé qué Que también Escuchame Si estás viviendo En este mundo Estás destruyéndolo Colegas Te lo digo tal Como lo siento Lo estás destruyendo Lo que tienes que hacer Es destruirlo Lo menos que puedas Pues ahí Pero escuchame El jamón está muy bueno Además no pasa nada Eso duerme en el cerdito Al final Le meten un hachazo En la cabeza Ya está No es como los toros No se ponen a hacerle cosquillas Con cuchillos Y después le clavan Dos o tres en la espalda No Lo matan del tirón Y listo Está bien criado el cerdo Tú sabes la panza De comer que se ha pegado el cerdo Antes de que le hagan eso No pero lo alimentan con pienso En unas condiciones infrahumanas ¿Y tú quién te crees ¿Y tú quién te crees Que te has hecho la ropa que llevas? ¿Alguien viviendo en 1 de 5 estrellas Todos los días? Un fe libre No Un muerto de hambre Colegas De un país tercer mundista Llorando más que el que está llorando aquí Que ya no estoy llorando Estoy tirando cuchillos No pero bueno Tú me entiendes Qué bien eh Qué divertido es este vídeo No sé en qué se ha convertido Colegas No sé en qué se ha convertido Esto es Delirium El jefe nuevo que hay Con esta última expansión Que es una mezcla de todos Los putos jefes En el puto juego Un infierno de pelotitas Que puede ser muy fácil O muy difícil En plan imposible Ah ya no hemos terminado El jefe Qué bien eh Qué vídeo de mierda No sé si incluirlo en Isaac Tío Los últimos vídeos No los he incluido Porque era hablar Más que jugar al Isaac Y esto tampoco es jugar al Isaac Esto es ponerse trucos Y encima ni siquiera Me he pasado el juego rápido Me lo he pasado en 50 minutos Qué mierda de vida Qué estoy haciendo Pues aún así Esto la gente lo ve Yo no os entiendo No os entiendo Después te molesta En hacer algo mucho más Y no se ve tanto Esto Ah esto lo ve un montón de gente Pero aún así No lo va a ver suficiente gente Como para que no pregunten Y qué juego va a ser Qué planes tienes Qué ha pasado con el perro Y yo te quiero ayudar No sé cómo hacerlo O te voy a dejar Mi opinión de mierda Y voy a esperar Que me respetes Respectme Arcarado ya Os quiero mucho Me voy a cenar Que estoy muerto de hambre Gracias por escucharme No sé si lo habréis escuchado entero La última vez que pregunté To Cristo Lo he visto entero Lo he visto entero Yo me quedé flipado No me había pasado eso nunca No suelo pedir likes No suelo pedir Decidme si os gusta Decidme si os gusta Y cuando de repente Y cuando de repente ves que tanta gente Hostia tal Que es un poco lástima también Porque yo sé Si en todos los vídeos Pongo a ver si llegamos a 100 me gusta O a 120 Llegaríamos Pero es que ¿Para qué? No porque el algoritmo de YouTube Escúchame ¿Te gusta lo que estás viendo? Pues si me quiere decir Que te gusta bien Y si no Sigue viéndolo En silencio No tienes que decirme que existe Si no te va ese rollo Me gusta que me digáis Ey estoy aquí ¿Qué tal? Pim pam ¿No? Tampoco quiero que os sintáis mal Si alguna vez no respondo Porque no puedo responder a todo el mundo Ni puedo responder a todo el mundo con gracias Porque quedo también de mentira ¿No? De copia y pega Pero me encanta charlar con la gente Me encanta lo que hago Me encanta que lo apoyéis Muchas gracias a todos Patreon.com No bloqueéis los anuncios Os quiero mucho Seguiré haciendo cositas Y me voy a cenar Y... ¡Po!